Buenas amigos de YouTube, aquí habrás comentado un nuevo video el cual te traigo una noticia sobre el Grand Theft Auto V, el juego que va a salir este 17 de mayo, ustedes saben que este juego va a ser un maldito juego de Rockstar Games. Bueno, el 23 de mayo Rockstar Games celebró una presentación privada en Rusia, fue en Moscú específicamente y acudieron a un gran número de periodistas rusos que tuvieron la suerte de ver una demostración de 30 minutos del videojuego, llámese Grand Theft Auto V. Y bueno, estas personas pudieron observar unos detalles como por ejemplo los daños que sufrirán el personaje, es decir la herida de bala y principalmente no se desesperan sin más, sino que en algunas ocasiones se quedará la cicatriz en el cuerpo. Es decir que no se va a quitar de una vez la bala suectura del personaje, pero se va a quedar cicatrizado, con heridas y se va a ver con morotones. Es decir, si el personaje de Grand Theft Auto V, llámese Franklin, que es uno de los personajes protagonistas, le da un trompón a un tipo y el tipo le devuelve un trompón en la cara que le da una cicatriz, esa cicatriz va a durar por ejemplo una semana. O sea, va a ser muy realista este juego en los detalles. Y bueno, al comienzo de la demo que aparecía Franklin saltando desde el avión en paracaídas y los periodistas observaron un gran número de detalles importantes, como por ejemplo, que hay una base militar escondida entre las montañas, que también los animales super depredadores se alimentan de unos a los otros. Es decir, que para poder sobrevivir se alimentan entre ellos. Y hay un coto de casa en una pista de motocross, y a la par de turistas haciendo senderismo y pescando y jodiendo, haciendo cosas como que en esa pista de motocross. O sea, esos son detalles que vieron los periodistas, que lo publicaron en una página. Y bueno, no había ninguna música de fondo mientras se jugaba la demostración, es decir, que el juego no se sabe todavía si va a ver sonido. Saben que en los grandes fotos siempre pones como una musiquita para entretener. Entonces en este juego no notaron que había una musiquita de fondo. Y también cabra una gran variedad de peces y colores en las rocas, es decir, que también hay tiburones. O sea, que si te metes en el mar y estás nadando, te pueden no solamente un pulpo morderte, porque yo he jugado grandes fotos y me maté un pulpo cuando estoy muy adentro. Sino que aquí va a ver hasta tiburones, que es más real todavía, porque los pulpos muy raros encontras un pulpo, ¿verdad? Entonces aquí, esos son los detalles que yo les quise dejar a ustedes, para que ustedes sepan un poquito más sobre este juego de Grand Theft Auto. Recuerda que puedes compartirle esta noticia a tus amigos, vía Facebook, Twitter, con donde seas. Y suscríbete al canal para más información sobre este juego. Y nada chicas, espero que las hayan disfrutado. Ya saben, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.